Hola amigos, bienvenidos a un nuevo de cacería, yo soy Ricardo Méndez y en estos momentos me encuentro en Nueva York, estoy en Hell's Kitchen, justamente en la calle 39, casi esquina con la novena avenida y tenemos aquí el Hell's Kitchen Flea Market, así que vamos a ver que nos encontramos aquí, acompáñenme. ¡Gracias! 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 Tampoco me acuerdo como se llaman, pero me traen muchos recuerdos, son de Fisher-Price. Y así, bueno, esta bolsita nos la encontramos. Vamos a ponerla aquí. Y luego me encontré, pues yo siempre compraré música. Estas son cosas raras aún en México. Este es el de los Beatles, el disco azul, el 67-70 en 8 tracks. La cinta por lo menos ahí está. Este me lo dieron en 2 dólares. Y este es un disco de Billy Joel, el Turns Steel en 8 tracks también. Y este trae la canción más popular que se llama New York State of Mind. En cuanto a discos de vinil, pues uno sale rayado. Miren, me traje el sencillo de Rocky IV del Burning Heart. Y la canción de Paul Young, Every Time You Go Away. Y bueno, en discos más grandes hay discos cerrados, por ejemplo. Esta es una canción, un disco de los 90, bueno, House Noventera. Una canción se llama Things Can Only Get Better de The Rim. Pero el disco está sellado, entonces dije, me lo llevo, ¿no? Y aquí hay buenas bandas como América, The Mahavishnu Orchestra, el soundtrack de Superman 2. Estos son, listos para mezclar. Rock progresivo al máximo esplendor. Y este es uno de los mejores discos de Kansas, porque este es el primero. Sadowatana, este es jazz. Y bueno, ¿qué más me traje? Más jazz, porque estuvo barato. Todo esto fue, ya en conjunto, una inversión de 30 dólares, entonces estuvo bastante decente. Y bueno, esto fue la cacería aquí en el Flea Market de Hell's Kitchen en el ciudad de Nueva York. Calle 39, casi esquina con la avenida 9. Y pues bueno, yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en otra edición de Cacería. Ahora, desde Nueva York. ¡Gracias!